Ese punto tiene un peso importante para lo que se dio en la jornada y de poder estar a tres puntos, por ejemplo, del propio Almería B, pues ahora estamos a seis más al golaveral, que ya te digo que a lo mejor a principios de partido nosotros no pensábamos en empatar, solo en ganar, pero después de lo desarrollado, hacer casi una hora con un jugador menos, pues evidentemente yo creo que el punto fue bueno y que no tiene que servir de lanzadera para cortar esta racha negativa que tenemos. Bueno, es que yo creo que es lo más positivo, nosotros tenemos que evidentemente salir de la racha negativa que tenemos, solo tenemos que pensar en qué hacemos mal, corregir lo que no debemos hacer durante los partidos, lo que nos está pasando para no terminar ganando y ya está. Mirar la clasificación evidentemente es algo que te puede llevar a la ansiedad, a verte o a sacarte un poco los nervios de dentro y nosotros tenemos a una distancia nuestro objetivo que solo tenemos que mirar en eso, en conseguir esos puntos que nos hacen falta y en estar ahí preparado para competir bien y sacar esos puntos, porque al fin y al cabo lo que decía ayer también es que dependemos de nosotros, de nuestro trabajo y de lo que seamos capaces. Bueno, para nosotros Javi es muy importante, ¿no? Es verdad que bueno que se acaba de integrar el grupo, que bueno, que viene una lesión, que sin ser una lesión excesivamente grave, ¿no? Pero si le ha apartado cinco meses de la competición y eso quieras que no, pues bueno, hay mucho tiempo, ¿no? Para poder volver tan pronto. Entonces, la verdad es que te digo a ti como le dije a él, ¿no? En el momento que él se vea con la confianza de competir, que me lo diga que va a estar dentro seguro, ¿no? Lo que pasa es que bueno, tenemos que ser prudentes y saber que ya está ahí, pero que lo necesitamos en unas condiciones mínimas, ¿no? Para poder competir. Y ya te digo, llevamos mucho tiempo sin él y ansiábamos su vuelta y esperemos que nos ayude. Nosotros, ya como hemos hablado antes, ¿no? La vuelta de Javi está ahí ya disponible, aunque evidentemente no tiene el ritmo como para competir. Después la baja de Ryan y Benítez, que bueno, que tuvo un problema en el tobillo el miércoles y no sabemos cómo va a estar a estas horas previas al partido, ¿no? Vamos a un campo muy duro, con un césped malísimo y bueno, la verdad es que es bastante difícil que pueda. Después la baja por sanción de Carlos Fernández por su expulsión el domingo y recuperamos a Borja, ¿no? Que viene de cumplir ciclo de amarillas.